¡Adiós! Llegamos hasta aquí, pero no es un adiós Los años pasarán, así como el dolor Seguimos nuestra luz, viajamos más allá Nos vimos florecer, supimos esperar Y si me ves caer, recuérdame al pasar Porque estamos aquí Solo amor Es todo lo que yo puedo dejarte Solo amor Solo amor Y si me ves caer Recuérdame al pasar Porque estamos aquí Solo amor Es todo lo que yo puedo dejarte Solo amor Solo amor Solo amor Es todo lo que yo puedo entregarte Solo amor Solo amor Porque estamos aquí Es todo lo que yo puedo hacer That's for now Please credit